Y esto vale también, y vale mucho el oro para poder actualizar lo que es a esta hora el medallero de los Juegos Olímpicos. Londres-China va mandando con 6 oros, 4 plata y 2 bronces. Estados Unidos, gran parte hay que darle y agradecer a la natación y a la tiradora que acabamos de ver. Estados Unidos con 3 oros, atrás Italia con 2, también de la mano del tiro. Corea 2, Francia 2, por ahora estos son los principales ganadores de los Juegos Olímpicos.